¿Qué es ese caballo? ¡Hola! ¡Epa! No, no puedes. ¡No! ¡Ya te había salvado! ¡Ya está! Tenía un montón de cosas el pavo este. Eh, bueno. El general y yo tenemos nuestras diferencias, pero él es la esperanza del Imperio y de Skyrim. Un trabajo magnífico. Sabía que volverías con algo útil. Si eso ocurre, tengo exploradores en el camino. Reúnete con ellos y a ver si juntos podéis doblegar la caravana. Vale. Pues sí que podía pararme por varios sitios que he visto entonces. Venga, a ti quien te mata No, o sea, yo ¿A ti quien te manda? No, o sea, yo No, o sea, yo Quiero que sepas lo que haces con esas llamas Este sitio es muy agudido Todos los días Ojalá pudiera irme a alguna de las capitales Quizá incluso a El Duelo A cualquier sitio Ahora estoy un poco ocupada ¿Qué quería? Si quieres ganarte unas monedas puedes ayudarnos a recoger la cosecha Lo cierto es que las cultivo Por si no te habías dado cuenta Soy la única persona viva Que sabe cultivar raíces de Nirn A partir de semillas y conseguir plantas adultas Tuve un gran mentor Me enseñó todo lo que sé sobre la raíz de Nir Y sus extrañas propiedades No lo he visto en muchos años Me pregunto qué habrá sido de él Una paga ganada honestamente Solía serlo Me temo que ya no me queda tiempo para eso Hace tiempo fui dueña de una tienda en mi beck Pero tuve que dejarla en cuanto la montaña roja entró en erupción Quizás algún día vuelva a abrir una tienda aquí en Skyrim ¿Esta novio? Vaya Es que tengo las manos llenas Entre las tareas de la granja Cultivar raíces de Nirn Y tener controlada a mi hermana Duri Me queda poco tiempo para descansar Pobrecilla ¿En serio? ¿Estaría bien para variar? Uno de los ingredientes que necesito para cultivar raíces de Nirn Son las uvas de Jasbei El contenido ácido de su jugo es perfecto Para la tierra Necesito veinte para mi cosecha actual Buena suerte con la búsqueda de las uvas de Jasbei Son bastante difíciles de encontrar Hasta que hagamos esa secundaria A lo mejor pasa hasta un mes O te voy a engañar Porque ni siquiera es una misión como tal Es un objetivo vario Pero nadie podía saber Que aquellos no eran alardes Y que alguien había de penecer Hola No pana, ¿verdad? Un mal momento para perderte Bueno Si intento Toc, toc ¿Quién es? Tu muerte Hay que ser idiota para desafiarte Si Te voy a matar ya a puños Solo por deshonrarte ¿Me vale? ¡Aaah! Criadura debilucha ¡No! La victoria es tuya Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Has sobrevivido? Ah Normalmente Yo tenía el volumen alto antes Pero si lo subo un poco más Ahora mismo lo tengo De tal manera De que Si lo subo un poco más A mí no se me escucha Y hay que elegir Buenas a todo esto De hecho En la generación de Play 4 Y la Xbox One La Play 4 tenía más potencia Así que Supongo que te referirás A una Series X O una Series S Hola Zorrate Hola Zorrate Hola Zorrate Pero si que es cierto Que en Skyrim El margen de volumen Es extraño Porque lo mismo Se escucha muy alto Que lo mismo Se escucha muy bajo Hola Zorrate Hola Zorrate Hola Zorrate Hola Zorrate Hola Zorrate Hola Zorrate ¿Si? Y A REMAZAR Hay otro No puede Dispulente de mí No puede No lo sabía No lo sabía Llegó No lo sabía No lo sabía Si el Xbox One No podía No lo sabía No lo sabía Y el Xbox One No podía No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Yo lo juego en... Luego estaba la Xbox One X Luego está la Xbox Series X Que es como, oye, ya... Fin Sponsor, por favor, ya, ¿no? Para, para Para con los nombrecitos de mierda Por favor, Xbox 5 Ya está, por favor Que me acuerdo con... Cuando salió las... Pues no lo sé He ido a muchos sitios He ido a muchos sitios Como puedes apreciar Y me acuerdo de dar cuenta de que no he ido al faro Que aquí ya está la misión esta de la... De hacer con un barco Me estoy haciendo la campaña imperial Si... Si da la casualidad de que tenemos que pasar cerca Vamos Si no, no Yo de... Yo fíjate lo que... Lo... Lo que a mí me pasa con el tema de... De consolas ¿Vale? Yo siempre he sido muy consolero Pero muchísimo Yo he tenido La Play 2 Ven para acá La Play 3 La Play 4 La Xbox 360 La Xbox... One ¡Halo! Y en lo personal Siempre me ha gustado el rollito Si, si Atácame más No hay ninguna zona Mira Aquí abajo Hay una zona muy bonita Para que te postes Y así te pueda matar Chachi pistachi ¿Vale? Bueno Ahí No me vale No me sirve que te pongas ahí ¿Vale? Pórtate Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Dónde estás? Va para acá Baja Te voy a mostrar yo Un poco de respeto Pela, pela Epa Ven para acá Mamarracho Pero... No sé Yo ahora mismo juego en PC Y tengo unas ganas De pasarme la consola En cuanto pueda No me gusta de nada Jugar en PC Oh, wow Oh ¡Más gente! El pedido Amomir He estado trabajando en En una idea De unos inventos Para crear un vehículo Económico Para que la persona Puedan viajar E incluso reparar Me he perdido totalmente En la conversación No sé si ha habido Un mensaje Que no he leído No sé si Pero como hemos pasado De hablar de De Xbox Y Playstation A Que Que estás Voy a releer un momento El chat Sí Sé que la cámara Se ve oscura ahora ¿Vale? Un segundito Un beso Un beso Un beso Un beso Vale Toscam Todos los enemigos Que me has dicho Me los he cargado ya Ya me he enfrentado a varios O sea, estamos a nivel 55 Los últimos dos directos Ya eran nivel 50 Claro Claro Ayer nos estuvimos enfrentando Justamente al enemigo ¿Tú te acuerdas cuando Me empezaste a seguir aquí En Youtube Que estabas hablando de De los especialistas De distintos sitios ¿No? Pues el de hielo El de fuego El de no sé qué Pues creo que ya me he cargado Mínimo a uno de cada Y hablando de Lo de Lo que has dicho Te voy a llamar Nick ¿Vale? Porque Entre el nombre completo Puedo leer Nick Y Pues que putada A ver Si que es cierto Yo que sé Es un poco como Como en España En España Si quieres emprender O hacer cualquier cosa Te vas ¿Os dais cuenta De que Ninguno de los países Hispanos Nos libramos? Todo el mundo Si queremos hacer algo Con nuestra vida Tenemos que irnos A un país Que no sea hispano Es muy triste A menos A menos que O vengas de una familia Que mueve dinero Por En algunos casos Cosas que no voy a decir En Youtube Porque prefiero Que no Me chape En el Directo Ni el vídeo Después O por familia Militar O por familia Política Buenas Muy bien Estoy bien ¿Y tú qué tal? Es Es maravilloso No nos libramos Ningún hispano Pero ninguno No nos libramos